Hello mis amores, bienvenidos un día más en este caso a mi hogar Estoy en un lugar diferente porque les voy a estar haciendo un pequeño haul de Fashion Nova Para los que no conozcan esta tienda Déjenme que les cuente que venden cosas divinas Tienen precios súper bastante adsequibles y además casi siempre tienen descuento Y por si no, les dejo una en la cajita de descripción que es un 30% de descuento que está genial Les voy a mostrar rapidito Bueno, estuve comprando licras porque ya viene el invierno y estuve comprando en tono negro y en tono rojo Les voy a dejar el nombre de las licras porque la parte de adentro es bastante como peludita Así que si ustedes no la quieren exactamente para el invierno, estas no las deben comprar Yo creo que yo me las puse y ya tenía calor Así que ya se imaginarán que dan bastante calorcito Así que chequen bien si solamente las quieren para andar Y sobre todo si hay un poquito de calorcito donde ustedes viven Porque están bastante abrigaditas por dentro Ya estuve comprando varias Pero bueno, vámonos ahora a ver unos pantalones Que los pantalones de esta tienda me están encantando muchísimo Están súper bonitos, este es uno de ellos Estiran muchísimo Casi todos son altos Aunque este como pueden ver no me tapa hasta el ombligo Pero son bastante altos y eso me gusta porque te ayuda un poquito a armar un poco más la figura Y son bastante cómodos porque son bastante stretch O sea, que estiran bastante Lo único que en cuanto a los pantalones yo estuve pidiendo mi talla La que yo uso normalmente y me quedaron grandes Que les aconsejo que prueben Pero pueden pedir una talla menos porque como estiran tanto para que les queden bien ajustaditos O así me gustan a mí Tiene que ser una talla menos Vamos a empezar por este Este es un tono oscuro y lo único que es abierto aquí en la rodilla Está súper sencillito Yo creo que este es uno de los pantalones más clásicos que ellos tienen Comodito, no molesta, no aprieta, no nada Simplemente busca tu talla y listo Este otro que pedí no me lo voy a probar porque no lo pedí para mí Pero miren qué bonito está Tienen variedades Los tienen como con más ripiaditos, con menos De todos los colores Pueden buscar con calma porque hay de todo Este sí fue el primero que pedí Que me encantó De hecho quiero pedirlo de nuevo pero en mi talla Porque me queda grande Esta es la talla 9 Así que estoy pidiendo ahora la talla 7 Y sí me queda perfecto Este también es alto Yo creo que este sí me llega por encima del ombligo Tiene estos ripiados aquí Bastante abiertos Y la terminación Miren ahí no tiene dobladío ni nada Y eso es una de las cosas que más me gustó Está súper súper bonito Así que creo que esta es una compra al futuro Que tengo que hacer pero en mi talla Uy el otro pantalón que me pedí es este de acá Este sí me queda perfecto Es en la talla 7 Está hermoso Me encanta La parte de abajo tampoco tiene dobladío Me está gustando mucho este estilo Que se ve bastante casual No tan formal Con los ripiaditos aquí igual en las rodillas También es alto Porque me gustan más Siento que me sacan menos las bolitas aquí de los lados Así que eso es un tip que tienen que apuntarse por ahí Tiran muchísimo, muchísimo La tela está ¡ay! Deliciosa Están muy, muy buenos Y recuerden que tienen un cupón de descuento en la cajita de información Así que pasen por ahí Usando ese link para que se abren unos kilitos ¡Qué calor! Miren este vestidito Qué cosa tan hermosa Este vestidito queda largo Casi por encima de las rodillas Para nada queda corto Súper cómodo Dice este cartel que se está usando muchísimo Aunque es supremo Pero bueno este dice súper El color, este es un tono que me está gustando muchísimo Y sirve también ahora para esta temporada otoñal Con un abriguito Queda genial Y si estás en verano también está ideal Yo me lo compré Y me lo he probado muchísimas veces Me encanta la tela Igual Estira muchísimo Las telas de esta tienda son como bastante stretch Y no son como tan finitas Al menos nada la que yo he pedido es finito Así como que tú sientas que la tela va a ser un poco malita Siento que está muy, muy buena Y ya lo último que tengo por aquí fue una blusita como de vestir Porque me he comprado muchas cosas en esta tienda Pero no es nada formal Todo me lo he comprado muy casual, muy dandar Quise probar algunas de las piezas que tienen como para vestir un poquito más elegante Y me estuve comprando esta blusa Que esto está hermoso Desde el tono que es como un rosa palo Aunque en cámara lo veo de rosa palo No sé como ustedes lo ven bien Aquí tiene un tono más peach Yo creo que un tono peach Como un tono melocotón Como las paletas de tu face Que se caracterizan mucho por ese tono La cita que tú te puedes hacer Te lo puedes hacer delante Te lo puedes hacer detrás Y eso también me gustó muchísimo Es de mangas largas Porque creo que eso sería como para la noche Una salida, un algo así Quiero hacerles otro haul Pero un poquito más de cosas de vestir Y no tanto de andar Porque ya tengo bastante Así que creo que en los más adelante Vamos a ver cositas más de vestir Así que quédense ahí pendientes al canal Y bueno pues eso fue todo por el día de hoy Del haul de Fashion Nova Espero que les haya gustado muchísimo Si no te has suscrito al canal Recuerda que es totalmente gratis Les mando un besito muy grande Y mientras tanto nos vemos por mis redes sociales Bye